Hola a todos. Aquí Gabriela Torres de Moroso Bucetti, tu psicóloga. Tú sabes quién soy. Esta noche, para hablar contigo de un tema, como todos mis temas, cuando amar no alcanza. Cuando amar ya no es suficiente. Llega un momento en las relaciones que la cotidianidad, la estabilidad, la convivencia se desgasta. Y en ese momento surge en todas las parejas la pregunta. ¿Es correcto seguir aquí? ¿Es conveniente mantener esta relación? Sobre todo cuando tengo hijos, cuando tengo casa, cuando tengo toda una vida hecha con la persona con la que me he relacionado. Y la respuesta es distinta para todos. Cada uno de nosotros elige desde sus miedos, desde la forma en la que fue amado o amada en su infancia. Cada una de nosotras o nosotros eligen cosas diferentes. El divorcio emocional existe. Sí existe. Claro que existe. Sin embargo, muchas veces nos da tanto miedo la soledad que decidimos quedarnos en una relación, aunque la relación ya no sea la que nosotros quisiéramos. Por supuesto que siempre es posible terminar las relaciones. Por supuesto que siempre es posible mejorarlas. Cuando el amor no alcanza, lo que sigue es pensar, ¿para qué me alcanza en esta relación? ¿Para tener una relación cordial? ¿Para tener una relación de sociedad tranquila? ¿Para terminar, darnos la mano y decir, feliz futuro, gracias por todo lo que aprendí? ¿Sí? Recuerda, tú eres el único que tiene el poder de elegir. La única que tiene el poder de elegir. Divorcio emocional tiene que ver con eso, con tu capacidad de elegir, con recobrar tu poder de elegir. Y si lo que te da mucho miedo es la soledad, entonces lo que sigue es facultarte. Facultarte para aprender a estar en solitud. Solitud es el arte de estar con nosotros mismos y pasarla bien. Muchas personas no saben estar en solitud. Muchas personas se quedan en una relación por miedo a la soledad, aún y estén solos, acompañados. Piénsalo, piénsalo. Probablemente hace tiempo en tu relación estás solo, acompañado o sola, acompañada. Si este es el caso, tampoco te preocupes. ¿Qué ocurre cuando en una relación yo estoy pero ya no estoy? Yo me siento cómoda con él, pero también me siento cómoda sin él. Significa que te facultaste y aprendiste a estar contigo. Uno de los 10 aprendizajes más importantes en la vida es precisamente ese. Aprender a estar contigo. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. A eso se le llama solitud. Y si tampoco has aprendido, bueno, también hay cómo hacerlo. Llevamos dos. Divorcio emocional y aprender a disfrutar la relación conmigo, que soy la persona con la que voy a estar hasta el último día de mi vida. Soledad a solitud. Y por si fuera poco, todo esto tiene que ver con tu autoestima. Claro. ¿Qué es autoestima? ¿Cuánto te autoestimas? ¿Lo has pensado? Hace un rato escribí en un chat, en un chat de Proyecto Gaviota, un grupo de autoestima. Nosotros valemos lo que valen nuestros valores. Y si mi valor personal, si nuestros valores tienen que ver con respeto, con responsabilidad afectiva, con consideración para el otro, con jugar ganar, ganar y con poder afectivo, entonces en las relaciones siempre me ver bien. No te angusties. Esto se aprende. Y si tu tema es económico, ¿qué crees? Entonces, estamos cumpliendo nuestros primeros 20 años. Hace unos días cumplí 35 años como psicóloga. Hace 35 años me gradué como psicóloga. Pero desde hace 20 años tenemos el privilegio de enseñar lo que necesitamos aprender. Y, bueno, estamos festejando los primeros 20 años del Centro Vivir Libre. Así que, esta vez, nuestros talleres aniversario no son solo julio y agosto, como cada año. Esta vez cumplimos 20. Entonces, empezamos con cuatro meses. Cuatro, así. Cuatro meses de talleres gratuitos. Métete a la página vivirlibre.org, diagonal, gratis, y descubre los cuatro primeros talleres que tenemos en mayo totalmente gratuitos. Talleres en línea. Talleres que puedes tomar desde donde estés, que te van a ayudar a aprender a vivir contigo mismo, disfrutar tu propia compañía, van a ayudarte a vivir un divorcio emocional para recuperar tu poder de elegir y van a ayudarte en tu autoestima. Así que, todo está listo. Vivirlibre.org, diagonal, gratis. Entonces, entra y te espero en un taller. Te mando un gran abrazo. Soy Gabriela Torres de Moroso Busetti, tu psicóloga, la psicóloga que quisiera para mis propios hijos. Y nos vemos en el próximo TikTok Live. Un gran abrazo para todos y te espero en un taller gratuitos. Bye, bye. Bye. Bye.